hey qué pasa parceros bienvenidos a este nuevo vídeo parceros como pueden ver hoy tenemos este videazo donde les cuento que vamos a tener el winner pass totalmente gratis obviamente input móvil like pero tienen que tener en cuenta que tienen que iniciar sesión 10 días y tenemos un rango de días para hacer ese inicio de sesión si no lo hacemos así no vamos a obtener este pase de batalla gratis lo que tienen que hacer es iniciar sesión desde el primero de septiembre hasta hasta el 15 de septiembre son 15 días en los cuales 10 de esos días tienen que iniciar sesión para que ustedes puedan obtener ese winner pass gratis parceros y como lo pueden ver aquí en pantalla este traje es el que vamos a tener gratis el del pollito ese que realmente está muy bien vamos a tener por aquí también la moneda bc vamos a tener 60 monedas bc vamos a tener algunos emotes y me gusta mucho mucho este paracaídas está muy bien parceros yo espero que ustedes lo hagan yo lo estoy haciendo yo también juego la versión normal digámoslo así y también estoy jugando la versión de put móvil like si quieren si quieren también podemos hacer algunos videitos pero ya les contaré un poco más adelante cómo vamos a hacerlo así que parceros ya saben entren inicien sencillo sesión no tienen que jugar una partida de 30 minutos ni mucho menos ni 10 20 partidas sólo tienen que iniciar sesión 10 días en el rango de días desde el primero de septiembre hasta el 15 de septiembre entonces para que desbloqueamos totalmente gratis ese pase de batalla y no siendo más yo me despido parceros no olviden dejar un buen like eso me ayuda bastante seguir creciendo un abrazo y hasta la próxima nos vemos en el juego perros la batalla bye y Gracias por ver el video.